¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo darte lo que tú quieras, güey. ¿Cuánto quieres? Quiero venganza, Vicente. Quiero que sufras lo mismo que sufrí yo. Pancho, las palabras se las lleva el viento. Hay que actuar. Al menos investiga cómo murió mi esposo. A diferencia de Santa contra ti, sí tengo muchas pruebas. ¿O que crees que no sabía lo que estabas haciendo desde tu escritorio? ¿O me ayudas a que Santa Martínez se enamore de mí? ¿O vas a terminar en la cárcel? ¿Tú sabías que la cabaña que tiene tu papá a las afueras de Marrero tiene un sótano oculto? ¿De qué estás hablando? Parece que tu papá mantuvo a alguien secuestrado en ese sótano. Tu hermana me lo confesó. Pide que abra la tumba de Willy. Yo sé por qué te lo digo, Santa. Creo que llegó la hora de exhumar el cuerpo de tu marido. ¿Está bien cuánto quieres? Yo te pago. A ti lo que siempre te importó fue el dinero. Así es que te pago. Te pago para que estés conmigo cuánto quieres. Qué pena me das. Ya no queda nada del Humberto Cano que conocí hace años. Yo sé perfectamente que fueron ustedes dos quienes mandaron a matar a Willy en esa celda donde lo encerraron injustamente. Y los dos van a pagar. ¿Estás amenazando? Tú. Una estafadora profesional y mentirosa compulsiva. Presiento que va a ser muy placentero hacer negocios contigo, Humberto. ¿Qué te parece si hacemos un trato? ¿Quién era Inés? ¿Quién era la persona que estaba encerrada aquí? Tú misma me dijiste que la persona que tu padre secuestró era el tipo del que tú te embarazas. ¡No! Tú eres del policía, ¿no, Pancho? Tú eres del policía, entonces investiga tú, investiga. ¿Hay alguien aquí? Humberto Cano. Vaya, por fin aparece alguien. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿En qué va a ser? Quiero una mujer y un cuarto. Rápido. Venga conmigo, por favor. Y que se parezca a mi esposa. ¿A su esposa? Amanda Brown o Santa Martínez. ¿Sí la ubica? Sí, cualquiera, una mujer igual a Santa Martínez. Listo, muchacho, vámonos. Yo tengo que hablar contigo. Amanda, ahora no puedo. No, 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 es que lo mío es. Es muy importante, Pancho. Se trata de Willy, de Willy Delgado. Si fuentes, espéreme afuera dos minutos. Pancho, yo necesito que tú me ayudes a abrir la tumba de Willy. Ya son demasiados indicios y yo tengo que salir de dudas, Pancho. Tú eres el único que me puede ayudar a exhumar su cuerpo. de, de, ¿eh? ¿Y a eso es provenir? Trajiste al bebé. Por eso fue que te cité aquí. Porque quería estar con ustedes dos. ¡Cárgalo! Mi flaca, cárgalo, anda. Pero Lizeth sabe que... No, no, Lizeth no. Lizeth está haciendo su vida. Al igual que yo estoy haciendo mi vida. Ella siempre va a tener su derecho como madre con el hijo. Pero yo quería estar contigo y con mi hijo, que son las personas que más amo de este mundo. Y yo sé que te mueres por cargarlo. Así que cárgalo. No sé. Sí. Ay, Dios mío. Daniela, ¿qué haces aquí? No me digas que vas a leer un libro. No, no. Vengo a hablar contigo. Ay, pero ya sabes que a Hortensia no le gusta que yo... No me voy a demorar. Vengo a darte una noticia. ¿Quieres escucharla? Bueno, solo si es algo bueno, porque no creo poder soportar más desilusiones. Quiero que vengas a vivir a mi casa. Ya hablé con mi abuela y está de acuerdo. ¿Qué dices? Sí, ¿qué tiene de raro? Eso quiero, una mujer que se parezca a Santa Martínez. Por supuesto, sí. Acompáñame, por favor. Don Humberto, ¿lo viste? ¿Era Don Humberto? Órale, qué poca, está casado. O sea, ¿le pone el cuerno a su esposa con las mujeres de aquí? Qué barro. ¿Sí te acuerdas de él, no? O sea, ¿le viste la cara o platicaron? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? No quiero que este infeliz sepa que estoy aquí en una sola palabra. ¿Entendido? Sí, está bueno. Una, una fiesta en tu casa. Así es. Una fiesta en donde van a asistir los empresarios más poderosos de Luisiana y de los estados vecinos. Una fiesta. Sí, hay mucho por celebrar. Por ejemplo, el negocio que acabo de cerrar con tu hermano Humberto. Digamos que él ahora es mi socio. ¿Mi socio? ¿Socio en qué? Bárbara. Bárbara, Bárbara. Acuérdate muy bien de lo que te dije. Las mujeres bonitas no hacen preguntas. Nos vamos. Pero, Sebastián, espera, me acabas de avisar. Tengo que decirle a mi familia, tengo que cambiarme de ropa. Nada de eso. Puedes hacer todo eso desde mi casa. Allá te van a estar esperando los mejores vestidos. Y es más, te traje un pequeño adelanto. ¡Tigre! Sebastián. Una joya hermosa para una mujer hermosa. ¿Tú me estás sugiriendo que Willy Delgado está vivo? No lo sé. No lo sé, Pancho. Yo ni siquiera, ni siquiera me atrevo a imaginarme esa idea. Pero ya son demasiados indicios. Hasta el propio padre Milton me lo sugirió. ¿Y qué tiene que ver ese cura? ¿Acaso sabe algo? No lo sé. Pancho, todo este asunto de la muerte de Willy siempre fue muy confuso. A mí me entregaron su cuerpo en un ataúd cerrado. Yo nunca pude verlo. Pero eso es totalmente irregular. Lo sé. Pero yo estaba destrozada, Pancho. Yo no tenía cabeza para nada. Amanda, si tu marido está vivo, ¿dónde ha estado escondido todo este tiempo? ¿Por qué te abandonó así? No lo sé. Yo necesito que tú me ayudes. Lo siento, Amanda, me tengo que ir. No están esperando. Pero ¿qué puede ser más importante que lo que te estoy diciendo, Pancho? Si Willy Delgado está vivo, hay mucha gente involucrada en este engaño. Y tú tienes que descubrirlo. Lo voy a hacer. Dame tiempo. Dame tiempo. Sí,